Cuando tu iPhone tiene unos años ya, empieza a hacerse más lento, empieza a ponerse más lento y es totalmente normal, ¿vale? Te voy a dar algunos trucos para hacerlo un poquito más rápido, un poquito más veloz y vas a ver cómo al final de este vídeo no tienes por qué aplicar todos estos trucos, todos estos consejos, sino los que a ti te sean necesarios y al final vas a notar la diferencia, que eso es lo que queremos. Así que vamos a empezar ya súper rápido y antes de nada te tengo que decir que una de las causas por las que puede que vaya un poquito lento es el almacenamiento. Si está muy lleno de almacenamiento, lo que tenemos que hacer es reducir este almacenamiento porque provoca que no nos vaya del todo fluido nuestro iPhone. Así que hay muchas maneras de quitar almacenamiento, de liberar este almacenamiento. Os voy a dejar por aquí arriba un vídeo. Aún así, siempre es importante seguir los consejos que os voy a dar a continuación. Una cosa que yo siempre recomiendo si te pasa esto es que quites las transiciones, ¿vale? Las transiciones del iPhone son los movimientos que realiza el propio sistema para abrir una aplicación y esto se puede quitar yéndote a accesibilidad y aquí en la opción de reducir movimiento, ¿vale? Vas a notar como ahora parece que hay un degradado entre las aplicaciones, pero que va más rápido, ¿vale? Esto lo podremos activar también si nosotros queremos, pero lo que te vas a encontrar es lógicamente una rapidez al abrir las aplicaciones ya que no realizan esta transición. Aún así, de momento esto es superficial, ¿vale? No estamos entrando adentro del dispositivo. Y lógicamente, algo ya un poquito más del sistema operativo es tener nuestro dispositivo lo más simple posible, sin carga de aplicaciones y sobre todo sin widgets, porque los widgets consumen bastantes recursos, están constantemente actualizándose, verificando que la aplicación a la que corresponde el widget, pues, ha cambiado o se tiene que cambiar. Así que, tened mucho ojo con los widgets. Yo no recomendaría tener ninguno si queréis acelerar un poquito vuestro iPhone. Así que, más simplificado que nunca, tu iPhone. Esto tiene mucha relación con otra cosa que yo hago, que es normalmente tener pocas aplicaciones o las necesarias. Lógicamente, si nos vamos a esta pantalla de aquí, vamos a tener aquí un listado de todas nuestras aplicaciones. Tenemos que verificar cuáles son realmente necesarias. No me vale la excusa de que, a ver, esta que a lo mejor la utilizo algún día, por si acaso la voy a dejar por aquí. No, chicos. Algo muy importante es que, cuantas más aplicaciones tenga vuestro iPhone, más recursos va a consumir, ya que, bueno, estas aplicaciones te mandan notificaciones, se actualizan en segundo plano y, por tanto, consumen recursos. Muy importante, las aplicaciones necesarias. Mucha gente entra en la multitarea y quita las aplicaciones desde aquí. Esto puede resultar útil en caso de que tengamos en esta multitarea algunas aplicaciones que no vayamos a utilizar hasta dentro de unas semanas o un mes, ¿vale? Pero si quitamos aplicaciones que utilizamos en el día a día, esto va a ser contraproducente. Ya lo dije en un vídeo que tengo por aquí. No hagas esto si realmente utilizas las aplicaciones en el día a día. Otra cosa es, si tienes iCloud, intenta tener las mínimas cosas que se vayan sincronizando en la nube. Lógicamente, cuantas más cosas tengas sincronizadas, mientras vayan cambiando en el dispositivo, se van a ir sincronizando con la nube y, por tanto, mientras estás en Twitter, por ejemplo, se va a estar sincronizando con la nube. Imagínate las fotos. Esto consumirá doblemente recursos. Así que es importante tener las mínimas cosas posibles conectadas a la nube y a Internet. Otra cosa que yo hago es desactivar las descargas automáticas, tanto de las actualizaciones de las aplicaciones como de las aplicaciones. Si nosotros estamos, por ejemplo, en una red social, en Instagram, imaginémonos, y se está actualizando en segundo plano una aplicación, lo que va a pasar es que va a consumir muchos recursos y puede que nuestra RAM se llene y el dispositivo vaya más lento. Así que intentemos también actualizar nosotros mismos las aplicaciones en el momento en el que lo consideremos necesario. Como veis, hay que tener bastante responsabilidad cuando tenemos un iPhone que va lento. De la misma manera, también las actualizaciones de software. Si sale iOS 14.4, por ejemplo, vamos a esperar y en el momento a que todo el mundo le vaya bien, ya nosotros actualizamos. Siempre verificar antes que las otras personas le vaya bien y ya luego nosotros actualizamos y de manera manual para, bueno, pues como os decía, verificar nosotros que va bien y por tanto saber que en ese momento solo estamos haciendo eso. Otra cosa que se hace mucho en los ordenadores, por ejemplo, pero que en los dispositivos móviles no se suele hacer, que es borrar el historial del caché o el caché del navegador en este caso. Si nos vamos a los ajustes, nos vamos a Safari, nos vamos a encontrar aquí una opción, un apartado que pone borrar historial y datos web. Es muy importante borrarlo de vez en cuando. Sé que es muy poco almacenamiento, pero también nos afectará a la hora de navegar por Safari, cosa que mucha gente utiliza el dispositivo para eso, así que, bueno, es un detalle que parece que no tiene importancia, pero en el día a día va sumando. Y lógicamente, actualizaciones de apps es importante tenerlas a raya, sobre todo aquellas aplicaciones que no utilicemos en el día a día. Puede que las tengamos abiertas, se vayan actualizando en segundo plano y nosotros no las estemos utilizando casi nunca. Así que borra la aplicación y si no la borras, quítale la actualización en segundo plano porque es contenido que se va a ir refrescando y que tú realmente no estás utilizando. Así que ya el iPhone va a intentar gestionar esto de una manera muy óptima, pero aún así, ayúdale quitando las aplicaciones que no vayas a utilizar en el día a día. Lo mismo con las localizaciones de las aplicaciones, ¿vale? Yo siempre prácticamente tengo en todas las aplicaciones usarla cuando se esté utilizando la propia aplicación. Así que, bueno, pues hay aplicaciones que no tenemos remedio, como Google Maps, Apple Maps y otras tantas, pero siempre es importante controlar la localización, chicos. Muchos me preguntáis si la batería tiene algo que ver con el rendimiento del dispositivo y en principio no tiene nada que ver, ¿vale? La batería estaría por un lado y el rendimiento del dispositivo estaría por otro. Hubo una polémica hace un tiempo, pero actualmente a día de hoy no tienen por qué estar relacionados. Ya sabéis, almacenamiento y luego el resto, que es muy importante siempre seguir todas estas pautas para que nuestro dispositivo vaya al menos un poquito más rápido. Y si después de hacer todo esto nada te funciona, te voy a recomendar que limpies la memoria RAM. Si aún así sigue sin funcionar, lo más recomendable es que reinicies tu dispositivo. Hay gente que después de todo esto nada le funciona. Es lógico que tienes un problema con tu dispositivo, con el procesador. El procesador es bastante antiguo, pero aún así la última opción sería hacer una copia de seguridad, restaurar y volver a insertar esa copia de seguridad. Lógicamente realiza antes los pasos anteriores y después haz esta restauración. Y yo creo que con esto ya vas a tener el móvil como recién salido de fábrica. Lógicamente la batería va a estar dañada después de todo este tiempo y el procesador un poquito también, pero al menos estará lo máximo optimizado posible. Así que espero que te hayan gustado todos estos consejos. Han sido bastantes, no tenéis por qué aplicarlos todos, sino si ves que algo es muy importante para ti, lo aplicas. Y si ves que otras cosas las puedes controlar o que no le van a afectar mucho a tu dispositivo, pues no lo apliques. La verdad que esto dependerá de cada persona, de cada dispositivo móvil. Hay unos más antiguos, hay otros más nuevos. Así que chicos, espero os haya gustado. Puntúa el vídeo si te ha servido, si no te ha servido. Y dime en los comentarios cuál es tu opinión. Dime consejos que a ti te han funcionado para que así los demás lo puedan ver. Y también saquen sus propias conclusiones, que es lo más importante y que les funcione, que es lo que yo quiero. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao chicos!